Si estamos reconstruyendo calles porque ya nos da el lugar para poder reconstruir y en este caso también ya le estamos colocando ripio que es algo también muy importante o sea terminamos la reconstrucción hace un rato y ya estamos colocando venía justo un equipo y tengamos en cuenta que este es un pedido que hicieron los vecinos del sector K y hace una semana habían tenido una reunión con nuestro señor intendente y él se había comprometido en esto y bueno me dijo que mire si es que no hace falta mucho movimiento de suelo que hagamos la caja, que hagamos el trabajo previo y después le coloquemos el ripio así que bueno vinimos, estuvimos con el maquinista viendo el trabajo y consideramos de que de esta manera puede quedar bien así que ya le estamos colocando el ripio en este lugar o sea que va a quedar terminado el trabajo que ojalá pudiésemos hacer siempre de esta manera hacer la reconstrucción y poder colocar el ripio así que bueno muy contento por poder darle la salida al pedido que tenían los vecinos del sector K tenemos acá el jardincito que está en este lugar y bueno ahora ya todos los vecinos van a tener también una salida en los días lluvia que es principalmente que ellos no tenían teniendo en cuenta que son familias muy humildes en este sector que por ahí ellos creen que nosotros no lo consideramos pero lo tenemos muy en cuenta muy en cuenta lo tenemos así como a este sector y también en otros lugares también donde los barrios de Villángela son grandes ¿no es cierto? y a veces no podemos llegar bueno nosotros estamos sobre calle Chacabuco de Gato Onza hacia el sector Cardinal Este hacia el Canal Las Flores acá tenemos tres cuadras para hacer de ripio así que bueno hoy vamos a es una calle bastante angosta así que yo creo que para entre lunes y martes vamos a tener terminado este tramo ya con este ripio y ya por supuesto vamos a continuar vamos a continuar en otro sector tengamos en cuenta que también es una buena novedad si bien no es lo que nosotros necesitamos pero tengamos en cuenta que la cantera de las piedras nos va a dar cinco viajes de ripio por semana ahora nos estaban dando tres que para nosotros realmente es muy poco era hacer una cuadra y media de ripio por semana para Villángela no es nada yo en su momento cuando le hice el pedido al señor intendente hablaba de 15 equipos por semana entonces nosotros con eso si podemos dar cumplimiento a la demanda que tiene Villángela con respecto al tema de ripio pero bueno no lo consideraron de esta manera y bueno no están dando cinco equipos por semana ahora gracias a Dios